Vamos a pasar al tiempo de la palabra, pero antes de empezar, me gustaría que te pudieras poner de pie, porque quiero orar. Quiero orar primero por cada población de España, Málaga, Valencia, hay tantas que han sido afectadas, familias devastadas por todas estas situaciones. Quiero orar también por cada voluntario y cada voluntaria que ha estado dando y está dando y va a seguir dando parte de su tiempo, de sus recursos, de aquello que Dios ha puesto en sus manos. Y también quiero orar por este momento, por la palabra que Dios va a traer a este lugar, para que en cada corazón que está escuchando ahora mi voz, quizá ahí en línea, quizá aquí en este lugar, Dios pueda traer algo que nos despierte, que nos cambie. Así que quiero que ores conmigo y que ores con fe. Señor Jesús, gracias porque podemos acercarnos a ti en cualquier situación. Quiero orar, Señor, primero por cada familia afectada durante estos días y estas semanas pasadas, Señor, por cada persona que lo ha perdido todo, que ha perdido la esperanza, que está en una situación de sufrimiento extremo, Señor. Quiero orar por cada hombre y cada mujer que de parte de la iglesia está llegando a sus lugares, para que no solo podamos llevar esa ayuda física que estamos llevando, sino que podamos llevar palabras de esperanza y de consuelo, que podamos acompañarlos el tiempo que sea necesario. Oro por cada voluntario y voluntaria que está viajando, Señor, por estas semanas a Valencia, para que tú guardes cada viaje, para que tú pongas situaciones específicas donde conozcan, donde interactúen con personas que necesitan una voz de parte tuya. Úsanos como iglesia para no solo llevar algo físico que se necesita, sino algo sobrenatural y espiritual que solo tú puedes dar. Y oro por este momento en el que vamos a abrir tu palabra. Gracias. Nunca voy a poder dejar de dar tantas y tantas gracias por tener tu palabra, Señor, en nuestras manos. Te pido que el mensaje que vamos a compartir en esta mañana sea un mensaje que cae como una semilla en cada uno de los corazones que está escuchando ahora mi voz. Que tú traigas esperanza, que traigas algo nuevo a cada persona que lo está escuchando. Yo sé que va a ser así porque eres un Dios real, eres un Dios que actúa y un Dios que nos ama. En el nombre del Señor Jesús. Amén, amén y amén, amén. Gracias, iglesia. Puedes sentarte. Sabes, sentimentalmente, humanamente, es difícil y complicado compartir después de haber visto esta situación, pero tengo tanta esperanza puesta en esta palabra que Dios ha puesto en mi corazón. Porque algo que es precioso es que la palabra de Dios siempre actúa en cada una de nuestras vidas y de una forma específica. Mira, este mensaje es la segunda parte de un mensaje que hace justo un mes, el 20 de octubre, estuve trayendo a la iglesia. En ese día el título era Una iglesia despierta. Y estuvimos hablando, no sé si estabas aquí, pero si no lo estabas, te animo a que puedas escuchar este mensaje. Que está colgado en línea. Hablábamos de la importancia de entender los tiempos que vivimos. Hablábamos de que tenemos un Dios que siempre nos va a dar un llamado y nos va a dar una promesa. Un Dios inmutable, que nunca cambia. Un Dios que siempre actúa de formas iguales. Y que en realidad las personas somos nosotros las que podemos cambiar o no llegar a esa relación con Él. Pero Él siempre está dispuesto y quiere tener una relación con nosotros. Estuvimos hablando de que Él ha declarado promesas que se han ido cumpliendo a lo largo de toda la Biblia. Estuvimos viéndolo. Y que había dado una última promesa. Que era que Él iba a regresar. Él va a volver. Y un último llamado. Que era el poder ir a llevar ese mensaje. Y sobre todo a no estar dormidos. A poder estar despiertos. Estuvimos hablando de diferentes cuestiones. Hicimos como un test para ver si realmente estábamos siendo una iglesia despierta. Y realmente en estas cuatro semanas hemos tenido opción de poner a prueba muchos de ellos. Hemos tenido que invertir en el corazón de las personas. Evitar distracciones. Compartir cargas. Entender los tiempos. Muchos de nosotros. Con gente aquí en Barcelona llegando nuevo a nuestro local. Y también yendo a Valencia. Hablábamos de lo que era un corazón por la casa. Y hoy vamos a tratar de la segunda parte. Porque mientras estamos esperando esa promesa que va a llegar. No nos podemos quedar quietos. No podemos estar inactivos. Y hoy voy a hablarte de construyendo un reino eterno. Ese es el llamado que tenemos ahora. Junto con esperar al Señor. Así que la síntesis de estos dos mensajes. Si lo quieres unir. Sería esta. Somos una iglesia despierta. Construyendo un reino eterno. Y cuando te digo somos. Es porque necesito. Quiero. Oro. Pido. Que eso sea algo relevante para ti. Primero. Que puedas despertar y estar activo. Segundo. Que puedas estar construyendo. Construyendo un reino eterno. De lo que vamos a hablar hoy. Es un llamado que Dios ha dado. Él ya lo empezó a hacer cuando estuvo aquí en la tierra. Su reino se había acercado. Pero hoy tienes que entender varias cosas para poder llevar a cabo esto. Lo primero. Eres un constructor. Díselo a lo que está a tu lado. Eres un constructor. Dile a una constructora si es una mujer. ¿Ok? De hecho, dile que eres un buen constructor. Y algo que tienen los constructores para serlo es que deben ser activos. No vale de nada que tú seas un constructor y no construyas. No vale de nada un título en la pared que quizá utilizas para que cuando la gente venga a casa diga, guau, eres arquitecto, si no estás construyendo edificios, tú eres un constructor y tú tienes que estar activo. Y algo que me encanta es que el Señor ha traído bastantes veces esta palabra en los últimos tiempos. Desde hace un mes, un poco más para aquí, hemos estado escuchando bastante esto. Hay que edificar sobre la piedra que hay que edificar sobre la piedra que es Jesús. Somos constructores, hoy te estoy hablando. Y cuando Dios repite algo con tanta insistencia, puede ser por dos motivos. El primero, porque no nos estemos enterando. Y espero que ese no sea el motivo de hoy. O el segundo, porque te quiera preparar bien para esa función. Yo estoy creyendo que Dios nos quiere preparar bien para ser buenos constructores. Y algo que también tenemos que entender es cuándo empieza ese tiempo. Porque cuando llega una nueva etapa, cuando te das cuenta de que algo tiene que hacerse en tu vida, como ahora empezar a construir, debes entender cuándo empieza eso. Los constructores entienden de eso, porque saben cuándo empiezan una obra y cuándo tienen un límite para acabarla. ¿Sí? Supongo que habrá algún constructor real en la sala. Pero, ¿cuál es el inicio de un nuevo tiempo? Cuando una temporada es inminente, debemos enfocarnos en lo que es más necesario. Y yo quiero darte un ejemplo para que puedas entender que es importante saber cuándo se inicia esta etapa. Por ejemplo, si yo te pregunto cuándo se inicia la etapa de la vida en el ser humano, cuándo se inicia la vida, algunos de vosotros a lo mejor decís, pues a la sexta semana, que es cuando el corazón empieza a latir y es cuando aparece la vida. Otros quizás piensan, pues a la cuarenta semana, porque cuando el niño nace o la niña nace es cuando realmente está viva. Pero, ¿sabes? El tiempo de la vida no empieza en ese momento, sino que empieza en la concepción. Y eso no te lo digo yo, eso lo dice Dios en su palabra. En el Salmo 139, Jesús está hablando a través de su Espíritu Santo al salmista y Él dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, mi embrión, mi feto, vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Es decir, en el momento de la concepción empieza esa etapa de la vida. Pero la ciencia también lo dice y esto me encanta. He encontrado un texto que dice, desde el momento en que es fecundado el óvulo, la nueva vida que se está desarrollando ya no es ni la vida del padre ni la vida de la madre, sino la de un nuevo ser. Ahí empieza la etapa de la vida y es importante saber para tomar buenas decisiones cuándo empieza una etapa. Porque si estás confundido o confundida, puedes tomar decisiones incorrectas. Y yo quiero decir algo hoy, y esto sé que viene de parte de Dios. Tu vida tiene propósito. Si alguna vez te han dicho que eres un error de tus padres o un error de la naturaleza, tira eso al suelo porque hay un propósito sobre tu vida. Para Dios eres importante desde que estás en la barriga de tu madre, desde que eres un feto, desde que estás por primera vez con vida. Otra etapa que quizá no sabemos cuándo empieza es el nuevo pacto con Dios. ¿Cuándo empieza el nuevo pacto de la humanidad con Dios? Algunas personas dirán, pues, cuando empieza el Nuevo Testamento, Mateo 1.1, Juan 1.1, ahí empieza el nuevo pacto con Dios. Otros dirán, no, 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 es cuando nació Jesús en un pesebre en Belén, ahí empieza el nuevo pacto. Otros quizá piensan, no, es cuando murió, porque se cumplió la promesa. ¿Sabes? Cuando empieza realmente el nuevo pacto con nuestro Dios es cuando Jesús resucitó. Cuando Él se levantó de esa tumba, una nueva relación empezó con nuestro Dios. Había alguien que había pagado un precio por nuestros pecados. Y esa nueva etapa, esa nueva relación con Dios empieza en ese momento y tienes que conocerlo. ¿Y la construcción del Reino de los Cielos? ¿Cuándo empieza? Porque hay gente que dirá, pues mira, cuando yo llevo ya muchos años junto a Dios, lo voy conociendo, ahí es cuando empiezo a edificar su reino, pues ya estoy preparado. O cuando he ido a seminarios de etología, he estado por 20 años preparado, mis líderes me han dado la certificación, han orado por mí, me han bendecido. Ahí es cuando empiezo realmente a ser un constructor del reino. Pero hoy quiero decirte algo. ¿Sabes? Desde el momento que eres un constructor o una constructora, desde el momento que entiendes este mensaje. Jesús vino a la tierra por amor, entregó su vida en una cruz y resucitó por ti y por mí. Desde ese momento tú eres un constructor. Debes empezar a predicar, a llevar ese mensaje a todas las personas que hay a tu alrededor. Y por eso hoy quiero prepararte. A la vez que te hablo me preparo a mí mismo. Porque no podemos estar sin hacer caso a ese llamado que tenemos en nuestra vida. Nadie se levanta por la mañana bien temprano, como dijimos la semana pasada, a una iglesia despierta para decirme madrugado, me he levantado a las 5, estoy preparado para sentarme en el sofá y pasarme todo el día sentado. ¿Alguien madruga para eso? Espero que no. Han dicho antes los yud, yo lo cancelo. Los yud no lo hacen tampoco. Todo el mundo que se despierta, que madruga, es para empezar una actividad. Y hoy, no solo somos una iglesia despierta, sino que somos una iglesia que construye su reino. Y tenemos que entender y conocer que este nuevo tiempo ha llegado. En la carta de Efesios, que es un libro precioso, Pablo empieza a hablar a la iglesia de Éfeso. Y está hablando de construir sobre la piedra angular. Los primeros tres capítulos hablan mucho sobre lo que es la vida cristiana, los privilegios que tenemos. Si no conoces lo que significa ser cristiano, los privilegios que tienes, tienes que leer esa carta porque tienes que entender que hay muchas cosas buenas para tu vida. Pero a partir del capítulo 4 hasta el capítulo 6, hay una parte práctica. Básicamente, el resumen sería, si creemos lo que decimos creer, debemos reflejarlo en nuestra vida. Si creemos lo que decimos creer, debe ser un reflejo que se vive y se ve constantemente en nuestra vida. Así que, para empezar a construir un reino, lo primero que vas a tener que hacer, ese reino eterno, es tomar decisiones. Dile al de tu lado, decídete, toma buenas decisiones. Y esa es la primera pregunta que vamos a contestar hoy. ¿Qué decisiones tomamos día a día? Porque recuerda, eres un constructor, debes estar activo, debes tomar decisiones. Vamos a ir a Efesios, vamos a leer algunos versículos de esta carta preciosa. Y vamos a destacar algunos principios de qué decisiones debemos tomar día a día. Efesios 4, del 1 al 3, yo pues, habla Pablo del mismo, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno. Y me encanta porque en toda esta carta, cuando Pablo está diciendo que andéis, no está haciendo referencia que vayáis de un pueblo a otro, sino a la vida, al hecho de estar viviendo constantemente, como un movimiento, de la vocación con que fuisteis llamados. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Solícitos, es decir, esforzándoos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y aquí empiezan las decisiones. La primera decisión que debemos tomar para ser buenos constructores es decidir ser humildes. Decide ser humilde. Ser humilde no significa claudicar ante todo. Ser humilde no significa creer que no vales nada. Esa es una falsa humildad que algunos la demuestran o algunos la creen incluso. Ser humilde significa que damos el primer lugar a Dios en nuestra vida, como iglesia y en nuestra propia vida. Saber lo que Él ha declarado sobre nosotros y vivir según esa declaración. Eso es ser humilde. Dar el mismo valor a las personas sabiendo que Dios las ve igual que nos ve a nosotros. Poderles dar un trato igual al que Dios te da. Eso significa ser humildes. También debes decidir ser manso. Y ser manso no significa ser menso. Y sé que muchos entendéis esta palabra. No estamos hablando de la inteligencia. Estamos hablando de la mansedumbre. ¿Sabes? Un manso no es una persona que obedece sí, 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 sí a todo lo que le están ordenando. Un manso es una persona que sabe controlar su carácter. Y cuando hablo de carácter, tú y yo, viviendo aquí en Barcelona, sabiendo la sangre que tenemos, somos gente de carácter. Y a veces eso cuesta de controlar. Ser manso es ser una iglesia fuerte de carácter, pero que sabe controlar su respuesta ante las situaciones. No contesta instantáneamente y con fuerza, sino que a veces sabe parar, sabe orar, reflexionar, meditar y dar una respuesta. No callarse porque siempre la damos. Decide también guardar la unidad. Esto es lo que nos va a dar fuerza. Porque muchas veces las decisiones que tomamos no son en unidad. Son individuales, son egoístas. Y cuesta mantenerlas en el tiempo. Pero cuando como iglesia podemos tomar decisiones unidos, sabemos en qué frente estamos avanzando juntos, hacia dónde nos dirigimos, hacia dónde luchamos, ahí hay mucho poder, iglesia. Porque quizá yo me debilito en mantener esa respuesta o esa decisión, pero esa persona que está a mi lado, que también la ha tomado conmigo, me anima. Me coge del brazo. Sigue adelante, Samuel. Vamos a ver esto cumplido en nuestra vida. Ha sido una decisión correcta para construir su reino. Así que debemos tomar decisiones en unidad. Decide guardar la unidad. Efesios 4.17, un poquito más adelante en la carta, dice esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles, los que aún no le conocen, que andan en la vanidad de su mente, en sus propias decisiones. Perdidos muchas veces, decide no volver al pasado. Es muy importante tomar esta decisión. Todos tenemos un bagaje en la vida. Todos, ya lleves 20 años conociendo al Señor, 40 años o dos días, hemos tenido un pasado en el que las decisiones quizá no han sido las más correctas. Y a veces, esas decisiones parece que no te definen. Pero hoy tienes que recordar una cosa. Dios te ha dado una nueva identidad. Dios te ha dicho nuevas cosas sobre ti y tus decisiones no deben ser las que tomabas en el pasado, deben ser las que tomas ahora sabiendo lo que eres. No sé si muchas veces alguien te dice, ¿quién te ha visto y quién te ve? ¿Alguien le han dicho eso? O tú mismo dices, si se hubiera encontrado con el Samuel de hace tres semanas, con el Samuel de hace cuatro años, Dios, qué bueno, Señor, que ese Samuel murió. Qué bueno que estás actuando en mi vida y como también actúan las nuestras. Y podemos tomar nuevas decisiones, no basándonos en nuestro pasado, sino en lo que Dios declara en nuestro presente. Así que decide no volver al pasado. Efesios 5, 2. Y andate en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios en olor flagrante. Decide mostrar su amor. No solo tu amor, sino su amor. Sea un ejemplo de lo que Él hizo por ti y por mí. Ama a tus compañeros de batalla. Ama a las personas que Dios ha puesto en tu grupo de conexión, aunque escriban esas cosas en los chats. Ama a las personas que Dios te ha puesto en tu equipo, aunque a veces lleguen tarde o lleguen demasiado pronto y te hagan madrugar más. Ama de una forma ejemplar, como Jesús nos amó a nosotros. Ama a la iglesia. Ama a cada persona que Dios ha puesto a tu lado con un mismo objetivo. Ese amor, esa decisión de amar, cubre tantas cosas. Quizá mi carne me lleva a dar una respuesta diferente. Yo haría las cosas de otra manera. Pero cuando decido poner antes el amor, una decisión, todo funciona diferente. Y me encanta porque no está hablando en ningún momento de obligado a amar, obligado a ser una cosa o ser otra, sino decidir hacerlo. Porque Dios nos ha hecho libres y ahí hay mucho poder, iglesia. Tú puedes decidir hacerlo o no. Efesios 5, 8. Porque en otro tiempo erais tinieblas en el pasado, mas ahora sois luz en el Señor. Andad otra vez, vivid como hijos de luz. Decide ser luz. Que tus actos sean luz allí donde estás. Debes decidir ser ejemplo donde estás. Para ser ejemplo debes decidir conocer más al Señor. Cuando tú lo conoces, puedes actuar como Él actuaba. Si yo decido ser luz allí donde estoy, voy a intentar ser un reflejo de lo que Dios es. Y algo precioso es que la luz echa fuera las tinieblas. Así que si tienes en tu vida situaciones en las que hay oscuridad, decide ser luz. Decide traer la luz de Dios a través de tus actos, de tus palabras, de tus reacciones. Y por último, Efesios 5, 15. Mirad pues, con diligencia comandéis, no como necios sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Y esta me encanta porque es, decide hacerlo cada día. Esta decisión se tiene que ratificar cada día. Cada mañana cuando te levantes, cada noche al acostarte, cada vez que te encuentres ante una situación, vas a tener que decidir si quieres ser amor, si quieres ser luz, si quieres tener paciencia. ¿Sabes? Escojamos bien como andamos. Es decir, como vivimos nuestra vida en Cristo. Porque decidir bien es la clave para ser buenos constructores. Ahora bien, cuando te hablo de decisiones, muchas veces son declaraciones y palabras que tomamos. Yo decido hacer esto, pero hay un refrán que tiene mucho peso que dice que las palabras se las lleva el viento. Y aquí en Barcelona hace mucho viento últimamente, no sé si os habéis dado cuenta. ¿Qué hacemos con esas decisiones? Porque hay momentos en los que las decisiones son, mañana empiezo, ¿alguien le suena el mañana empiezo? El lunes, el lunes me pongo, ¿alguien le suena el lunes me pongo? El año que viene, en enero, vamos, no fallo. Cuando mi hijo acabe el instituto, wow, cuando se vayan de casa y algunos con 35 siguen en casa. Las decisiones se toman en el aquí y en el ahora. Es muy importante, Iglesia, que no pospongamos esas decisiones porque nos llevan a poder traer su presencia o no traer nada. Y debemos traer lo que Él es a nuestro alrededor. Ahora, ¿cómo nos preparamos para tomar esas decisiones? ¿Qué vamos a escoger ser, hacer y responder? Porque si tú quieres tomar buenas decisiones, y vemos que es importante, debes prepararte para tomar buenas decisiones. Y algo que me encanta de la Biblia, y si no la has leído tienes que hacerlo, y si la lees poco tienes que hacerlo más, es que Dios tiene respuesta para todo. Y también nos explica cómo prepararnos para tomar buenas decisiones. Y yo quiero traerte un texto que me encanta, es un texto que está en Colosense, son cinco versículos, pero para mí es como una constitución. Es como si tú dices, voy a crear una nueva vida, voy a crear un Estado, y esta va a ser mi constitución. Cada vez que me pierda por ahí, cada vez que me quede como los apóstoles mirando al cielo, sin saber qué hacer, cada vez que no sepa dónde ir en el siguiente paso, voy a volver a este texto, que va a ser mi constitución. Y os garantizo que Dios va a redirigiros con amor y perfectamente. Porque Pablo, en esta carta también, hace una comparación, y habla que para tomar buenas decisiones, y para hacer un camino correcto hacia construir su reino, es importante con qué te vistes. ¿Cómo? ¿Me vas a hablar de moda? También habla de moda la Biblia, pero una moda eterna, una moda que no acaba nunca, una moda que hasta si eres como yo, de los que les cuesta combinarse, siempre vas con lo que tienes que llevar en el momento perfecto. Y me gusta, Pablo, porque cuando habla de esto, y en varias partes de la Biblia se habla de vestirse, hay una carta en la que se habla de las batallas que enfrentamos como cristianos, si hay que vestirse la armadura y todo esto, a alguien le suena así, ¿verdad? Pero aquí está hablando de lo primero, lo que debe ir debajo de esa armadura, lo que necesitas para tomar esas buenas decisiones. La vestimenta tiene mucho que ver con aquello que hacemos. Seguramente, si en esta sala hay paletas, no cogen, o no sé, personas que veo algunos que trabajan en los seguros, que van a reparar suelos, que pican las cholas, no van a ir disfrazados, o sea, perdón, vestidos con su smoking y su corbata. Puede ser la empresa más elegante de reparaciones, quizás es su manera de llegar a los clientes, pero seguramente van a tener complicaciones cuando se manchen o se tengan que agachar, ¿sí? Si una persona trabaja en un fortepa, en una panadería, va a tener que ir protegiendo sus manos con guantes, va a tener que llevar delantales, vestidos que estén preparados para aguantar el calor, porque la manera en la que te viste te va a preparar o no para diferentes situaciones en tu vida. Y de la misma manera, la manera que te viste va a provocar que haya gente que se acerque o gente que te rechace. Yo ahora mismo no me he fijado bien, gracias a Dios, pero creo que todo el mundo en la sala va vestido, ¿no? ¿Sí? Todo el mundo ha tenido que mirar hoy el tiempo, si llovía, si no llovía. Hay gente que lo mira 15 veces antes de salir, llueve, no llueve, llueve, no llueve. Es como escoger los neumáticos por la carrera, no pasa nada. Puedes llevar ropa y si te mojas te cambias. Pero es importante qué ropa escoges. Y Pablo está hablando aquí, ¿qué vas a escoger, quitarte o desechar que no es importante para tu vida ahora? ¿Qué vas a escoger, ponerte o mostrar que sí que es importante para tu vida? Porque corremos un riesgo. A veces no le damos importancia a la vestimenta, sobre todo espiritualmente. Y este mundo ha maltratado mucho nuestras ropas. Hay gente que llega con ropas sucias, cargas de culpabilidad, situaciones que le condenan, momentos de ruptura. Y siguen vestiendo esos harapos cuando tenemos un Dios que está hablando de nueva vestimenta, de nuevas ropas para nuestra vida. Un Dios que te va a dar lo que necesitas en cada momento si tú estás dispuesto a entregarte por completo a Él. Cuando tú te rindes a Él, viene esa libertad y Él restituye porque Él no te desnuda. Nuestro Dios es un Dios que sabe lo que necesitamos. Y Él no te va a quitar lo viejo para dejarte indefenso o desprotegido. Sino que te va a dar ropas nuevas, las que necesitas para cada momento. Y yo quiero ver lo que Pablo nos recomienda. Es como alguien recomendando qué armario es el ideal que tienes que tener espiritualmente. Y lo hace de una manera preciosa porque si alguna de estas ropas no las tienes a tu disponibilidad, son gratis. Hoy hay oferta, es todo por nada. Él permite que las puedas tener en tu armario espiritual y que las puedas usar si no las estás usando. Y que te puedas deshacer de aquello que quizá el mundo ha declarado sobre ti. Ha dicho que tú eres cuando en realidad no lo eres y lo estás cargando cuando no debes cargarlo. Colosenses 3.12 empieza así. Vestíos pues como escogíos de Dios. Y aquí quiero parar. Wow, ya solo tres palabras y ya paramos. Porque me encanta que Pablo habla de vestiros y no de disfrazaros. Y yo no sé si recuerdas cuando tú eras pequeño en tu casa el baúl de los disfraces. ¿Alguien tenía un baúl de los disfraces? ¿Sí? Y quizá querías irte de ninja al cole y tu madre, no, no puedes ir de ninja. Porque no puedes ir con la espada por la calle. Qué injusta es la vida, no puedes llevar una katana de dos metros por la calle. Es muy injusto. Pero Pablo no está hablando de algo puntual. No está hablando de coger un rol. Disfrázate que vas el domingo a la iglesia de las vestiduras que yo te doy. Él está hablando de vestirte. De que sea continuo, constante. Una lección que haces cada día y que permanece. No se trata de coger un rol momentáneamente. Se trata de serlo, de ir vestido por él toda la vida. Todo el resto de tu vida. Cuando escoges qué vestir, te vas a ir preparado para enfrentar tu día a día. Si no escoges bien, te sentirás indefenso. Vas a generar, como te he dicho, expectación o rechazo. Y quizá me dices, sí, pero Samuel, yo estoy escogiendo bien mis vestiduras. Estoy intentando tomar buenas decisiones y aún así la gente me rechaza. ¿Sabes qué pasa? La Biblia declara que vivimos en un mundo caído. Y muchas veces, aunque las vestiduras sean las correctas, va a haber gente, todo el mundo a veces decimos, me rechaza. Pero déjame que te diga algo. Y este es un mensaje de esperanza para ti hoy. Aguanta. Sigue tomando la decisión de vestirte con lo que Dios ha declarado sobre tu vida. Sigue llevando esas vestiduras que traen luz, que traen amor, que traen esperanza. Porque en medio de ese todo el mundo, que parece tan atemorizante, hay personas que están buscando. Hay personas que necesitan un cambio, que buscan a Dios, pero no saben que se llama Dios, que se llama Jesús. Y en medio de todo el mundo vestido igual, van a verte un día a ti diferente. Y se van a acercar. Y donde tú creías que había rechazo, de repente va a haber expectación. Y te van a preguntar. Y ahí tienes que estar preparado para tomar una buena decisión. De hablarle de quién es el que a ti te viste. De quién es el que a ti te prepara la ropa cada mañana. A quién vas y preguntas. ¿Qué etiqueta llevas? Y no es una etiqueta de Samuel Ballesteros. Es una etiqueta que pone Jesús. La ropa que le ha hecho no se desgasta. Está preparada para cada situación. Y tienes que estar preparado para eso. Sigue. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados. De entrañable, es decir, íntima, sincera, que surge del interior, misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Ya te he dicho aquí, diez prendas de ropa. Bufanda, calcetines, guantes, zapatos. ¿Has visto? Pero tiene otros nombres. Vamos al primero. Vístete de identidad. Van a estar saliendo aquí detrás. Te vamos a hacer una foto de fondo de armario precioso. Este es gratis. No tienes que ir a Ikea. No tienes que ampliarlo. Se amplía solo. Y lo puedes coger hoy para ti. No sé lo que el mundo ha declarado sobre ti. No sé lo que ha dicho que eres. Quizás se fija en lo que has alcanzado, en lo que tú has podido realizar o no. Pero yo sé lo que dice Dios sobre ti, la identidad que te da. Él dice que eres escogido por Él. Es decir, que Él te ha visto desde el principio de tu vida. Lo hemos visto antes, desde el principio de la concepción. Él te ha visto. Dice que eres santo. Y tú dirás, uy, santo, ¿eso qué es? Es que me recuerda a las catedrales. ¿Sabes qué significa santo? Apartado. Que desde el momento que Él te ha visto y tú dices, Señor, yo quiero seguirte. Él te aparta. Te aparta de muchas cosas justo para Él. Y que eres amado. Y quizás no te lo ha dicho nadie en la vida. O quizás no has escuchado esto de parte de Dios. Pero yo quiero decírtelo. Dios te ama. Dios te ama. Dios te ama. Tal y como eres. Aunque ahora mismo estés con ropas sucias y rotas aquí. Dios te ama. Y te ama tanto que no quiere dejarte así. Te ama tanto que quiere darte algo nuevo para tu vida. Esa es tu identidad. Y es lo primero que debes ponerte. Es como la ropa interior de Dios. Una nueva identidad. Vístete de misericordia. Me encanta esta palabra misericordia. Porque no es pena o lástima. Es más bien compasión. Y cuando una persona tiene misericordia. Actúa muy diferente a cuando una persona tiene lástima o pena. Cuando tú tienes lástima o pena por alguien. La ves. Y a lo mejor algo en tu corazón hace como pum pum. Ya está. ¿Sí? O mira, tengo aquí unos centimillos. O le voy a dar algo de lo que tengo que me sobra. Eso es la lástima o la pena. Pero Dios dice. Iglesia. Vístete de misericordia. De compasión. Comparte lo que tienes. Si quizá tú no tienes para compartir. Vas a conocer a las personas que sí que tienes. Y no vas a unir a esa persona que tiene con la que no tiene. Eso es la misericordia. No es porque lo merezcan. Es porque lo necesitan. Y una persona que tiene misericordia. Es como aquella que escucha. ¡Hombre al agua! El que tiene pena o lástima ahora por él. Que Dios te ayude. El que tiene misericordia. Se tira por él. Se moja. Pasa frío. Y lo rescata. Vestiros de misericordia. Vístete de benignidad. Benignidad. Vaya palabra. Dila tres veces si puedes rápido. Benignidad, benignidad, benignidad. Cuesta un poco, ¿eh? No la solemos utilizar tanto. ¿Qué significa? Que seamos buenos. No. No hay nadie bueno, dice la Biblia. Oh. Significa que hagamos el bien. Que es muy diferente. Puedes que no seas la mejor persona del mundo. Pero siempre puedes escoger vestirte de hacer el bien. A tu lado va a haber personas que necesitan una buena respuesta. O un buen silencio. Dáselo. Puedes responder bien. Deja de emitir quejas por situaciones en las que a lo mejor hay alguien que necesita ayuda. Y ofrece esa ayuda. Eso va a impactar a tu alrededor de una manera que ni te imaginas. Puedes dar buenas respuestas, aunque no seas bueno. Yo no soy bueno. Me esfuerzo, pero no lo voy a ser nunca. Porque siempre voy a fallar. Pero puedo esforzarme y decidir dar buenas respuestas. Así que tienes que hacerlo igual. Vístete de humildad. Y hemos hablado antes. No te creas mejor ni peor. Tampoco te creas menos. No te creas más ni menos. Tienes que saber que ante Dios todos somos iguales. ¿Sabes qué significa eso? Que yo tengo que tratar a la persona como igual a mí. Eso es humildad. Es tan importante vestirnos de humildad. Vístete de mansedumbre que hablé antes. Reacciona con paciencia, con calma ante las situaciones difíciles. Y por último dice aquí, vístete de paciencia. Y dicen que la paciencia es la madre de la ciencia. Esto es una iglesia culta. ¡Guau! Saben un montón. ¿Sabes qué es la ciencia? El conocimiento. La paciencia nos da conocimiento. Y hay muchas cosas en las que puedes tener paciencia. Ten paciencia para no decir, ¡no aguanto más! Eso no es una vestidura de Dios. Eso es un descarro de la vestidura que Dios te ha dado. Ten paciencia con el momento en el que Dios te ha puesto, con las etapas que estás viviendo. ¿Tienes hijos pequeños que te desmontan en la casa? Ten paciencia. Alguien está diciendo sí con la cabeza por ahí. ¿Lo vas a echar de menos un día? ¿Estás intentando constantemente tener hijos y no puedes? Ten paciencia. Un día vas a dar gracias por ellos. La paciencia es tan importante. Debemos vestirnos de paciencia. En el versículo 13 dice, Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Vaya ejemplo. Como Cristo me perdona, yo puedo perdonar. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo, que es la unión perfecta. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Y ser agradecidos. Qué buena constitución, ¿eh? Ni los Estados Unidos de América tienen una constitución así. Vístete de perdón. La capacidad de dar perdón, pero también la capacidad de pedirlo. Y a veces, en nuestra mente, creemos que los asuntos ya están solucionados. Yo no tengo nada con él. Si me invita a comer, esto ya está arreglado. Pero déjame que te diga. Esfuérzate en dar ese perdón o en pedir ese perdón. Porque quizá no ha sido aún dado para ti. Y la carga peor que podemos cargar es la carga de no haber sido perdonados o no haber dado o ofrecido ese perdón. Es tan importante. ¿Sabes? El perdón que Jesús dio no es porque lo mereciéramos. Es porque nos amaba. Así que si tú estás esperando a que esa persona a la que debes perdonar se lo merezca, quizá nunca se lo va a merecer. Pero yo te digo una cosa. Estás cargando una prenda de ropa muy pesada. No debes llevar esa ropa más puesta. Debes quitarla de tu vida. Orar al Señor. Pedirle valentía. Y dar ese perdón o pedir ese perdón. Y vas a ser libre de una manera que ni te imaginas. Porque la prenda del perdón es una prenda ligera, suave, que abriga cuando se necesita, que refleja cuando se necesita. Es lo mejor. O sea, ni el Zara, de verdad. Tenéis que experimentarla. Vístete de amor. Y me encanta porque dice que el amor está sobre todo lo demás. Es como un cinturón. Cuando ya llevas toda la ropa puesta que aquí está hablando Pablo, te pones el amor y toda se aguanta. No pierdes ninguna, hagas lo que hagas, ni aunque corras, ni aunque subas. Y por último, vístete de gratitud. Seamos agradecidos. Seamos capaces de reconocer esfuerzos en las personas que están a nuestro alrededor. Sabes, hay gente construyendo a tu alrededor que quizás no lleva la experiencia o los años que llevas tú. Y ponen un pequeño ladrillito y tú vas a mirar ese ladrillo y te garantizo que lo vas a ver torcido. Pero ¿sabes lo que pide Dios? Se ha agradecido. Gracias por poner ese ladrillo. Gracias por el esfuerzo de mirar hasta aquí. Por el esfuerzo de ponerlo hasta allí. Agacharte. Mira, vamos a hacerlo así. Lo hago contigo. Vamos a poner los siguientes diez ladrillos. Pero se ha agradecido con lo que la gente entrega. Tenemos una iglesia que ha abierto sus puertas durante diez días. Y solo podemos dar gracias por cada persona que ha llegado y ha traído de lo que tenía. Con el mejor corazón posible. Todo esto te lo digo porque estamos construyendo un reino eterno. Y ahora has visto que para tomar buenas decisiones debes prepararte bien. Debes ir bien vestido. Pero sería una cosa como fabulosa, increíble. En la vida de Samuel no hay problemas. Los hay. Y en la tuya también los va a haber. Y ahora viene la tercera parte de este mensaje. ¿Cuál es la tercera parte? Que todo eso va a estar bien. Debes tomar buenas decisiones. Debes vestirte correctamente para tomarlas. Pero vamos a enfrentar a veces situaciones difíciles. Contratiempos. Pero la Biblia que te he dicho antes también habla sobre esto. En la Biblia aparece esto y también el Señor nos prepara. Mira, Jesús hacía algo que a mí me encanta. Bueno, todo lo que hacía Jesús me encanta, ¿eh? Realmente. Pero esto es como, qué bueno. Porque Él se aseguraba de que todo el mundo entendiera su mensaje. Y Él lo que hacía era buscar ilustraciones relevantes. Dile al de tu lado, ilustraciones relevantes. Es una palabra rara, ¿eh? Él cogía ejemplos de la vida cotidiana hace dos mil años y los usaba para explicar lo que era construir el reino. Lo que era traer su presencia y su nombre. Por ejemplo, la parábola del sembrador. ¿A alguien le suena? El sembrador echando la semilla a diferentes terrenos, diferentes tipos de personas, pero la semilla está ahí. O, por ejemplo, la parábola de la semilla de mostaza, donde la fe es algo tan pequeño, pero que puede crecer tanto. Y albergar a tantas personas una fe contagiosa o la semilla del tesoro escondido en un campo. Donde una persona lo descubre y vende todo lo que tiene para conseguir ese campo, porque hay que ser legales, por favor. Y cuando tiene ese campo, ha hecho que ese tesoro sea suyo. Y eso es como entrar en la verdad de Jesús en nuestras vidas. Y hacer todo lo posible, dejar todo lo que sea necesario para solo buscar esa verdad. O la parábola del mercader de perlas, que encontró una perla que era por encima de todas, increíble. Y esa no se la podía escapar. Él, Jesús, siempre utilizaba esas ilustraciones relevantes. Pero a ti y a mí, que somos la iglesia y estamos construyendo su reino, también nos ha dado la capacidad de buscar momentos, situaciones, ejemplos, con los que poder explicar a la gente cuál era el amor de Dios. Todas estas palabras son importantísimas, pero quizá alguien no sabe lo que es un grano de mostaza o lo que es un árbol de mostaza. Pero Dios nos ha dado la capacidad de estar aquí presentes dos mil años después. Y yo hoy quiero traerte una ilustración relevante para que puedas entender a qué nos vamos a enfrentar como constructores del reino. Va a ser rápido. Esta ilustración Susana la trajo hace un par de años a nuestro grupo de conexión y con los permisos autorizados y licencia copyright perfecta. Hoy quiero compartirla con vosotros. Realmente es una parábola, es una ilustración que nos enseña a ver que vamos a tener dificultades, pero que en Jesús y en lo que Él declara, en tomar buenas decisiones y en estar bien vestidos, vamos a tener éxito frente a ellas. Para hacerlo voy a hablarte de algo que ya tiene 500 años de antigüedad. Hay algunas personas en la sala que son de la zona de Tarragona y de Vais, quizá las conocen más. ¿Alguien sabe lo que son los castellés? ¿Alguien les suena? ¿Sí? ¡Guau! Ahí hay un castell que ha hecho la letra. ¡Bueno! Súper rápido. Los castellés es una tradición catalana que ahora si estás aquí desde Colombia conectado, tienes que aprenderla porque es muy importante. Que habla de muchas cosas, esfuerzo, superación. Pero cuando la vemos a la luz de lo que Jesús declara en su palabra, nos puede ayudar mucho como iglesia. A que cuando enfrentamos situaciones difíciles, podamos tomar buenas decisiones y podamos superar ciertos retos. De hecho, no te lo voy a explicar, yo voy a poner un pequeño vídeo, quiero que veas lo que son los castellés y luego vuelvo. ¡Gracias! 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 ...conocer parte de nuestra cultura. Y esto no es la parábola del Castell, ¿eh? Esto es una ilustración importante y creo que como cristianos tenemos la libertad de buscar situaciones en nuestra vida, en las que podemos llevar un mensaje directo, claro de parte de Jesús. Porque este mensaje es un mensaje que no cambia, pero debe ser actual. Y yo quiero rápidamente decirte por qué te acerco a esta ilustración. Porque quiero, como que puedas entender que en la construcción de un reino eterno, que nada va a poder detener, a veces vamos a sufrir caídas, vamos a sufrir situaciones en las que estamos como dolidos por el pasado, quizá, pero es importante todo lo que te voy a explicar ahora. No sé en qué situación has llegado esta mañana aquí, no sé si estás en una situación de éxito total, si todas las áreas en tu vida tienen, ¡guau!, increíble, estás ahí arriba del todo, o estás en una caída o saliendo de una caída. Lo que sí que sé es que Dios tiene el mismo propósito estés en la situación en la que estés de vida. Y hay que volver a levantarse. Lo primero que vamos a tener que tener claro es que construimos contracorriente. Construimos contracorriente, iglesia. Vivimos en un mundo en el que mucha gente aún no conoce de Dios y ha decidido como tú decides hacer el bien hacer el mal. Igual que este castillo que vas a ver en la imagen se levanta contra la gravedad hay un esfuerzo por subir hasta arriba. Nosotros muchas veces luchamos contra principios o cosas normalizadas y construimos contracorriente. Romanos 12.2 dice No os amoldéis a este mundo, no sigáis su corriente sino ser transformados mediante la renovación de vuestro entendimiento. ¿Y eso qué significa, iglesia? Que construir su reino requiere de esfuerzo y de superación. Las leyes contra las que estamos actuando que este mundo ve como normales la corriente que siguen van a ser malos deseos, impureza, pasiones desordenadas, avaricia, ira, enojo, malicia, palabras deshonestas, blasfemia. Pero nosotros estamos construyendo un reino que quiere traer amor, misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia, perdón. Construimos contracorriente pero traemos algo que nada puede derribar. Así que tengamos paciencia y gracia por encima de venganza o justicia. Acompañemos a las personas que están a nuestro alrededor y seamos acompañados. Pero algo más que también vamos a tener que tener claro es que no construimos solos sino que construimos unidos. Es muy importante, construimos unidos. Tenemos que ser una iglesia unida construyendo. Y aquí quiero enseñarte algunas imágenes de lo que significa hacer piña. Fe piña. Si puedes ver estas imágenes que van a ir pasando, aquí hay unidad. Cada una de estas personas entiende que aunque no se les ve porque están abajo del todo, su papel es muy importante cuando están unidos. Tú quizá cuando ves ese castillo y ves toda la torre arriba y quedas embelesado con la altura que han cogido y la cantidad de gente que está aguantando, no te das cuenta que lo más fundamental es que haya una buena piña, que haya una buena base, iglesia. Y eso somos tú y yo. Tenemos que estar unidos, saber cuál es el llamado de Dios para nuestras vidas. cuál es la visión para esta casa, cuál es el objetivo que buscamos y estar juntos. Porque a la mínima que uno de ellos cambia esa visión, no solo es un riesgo porque quizá se está separando del de al lado y ya la presión no se comparte y el castillo puede caer, sino que es un riesgo para su propia integridad física. Si él está mirando para arriba en lugar de como todo el mundo está mirando hacia una dirección y alguien cae en su cabeza, seguramente lo puede desnucar, le puede matar. Y muchas veces eso no nos ha sucedido, iglesia. Nos salimos de ese llamado conjunto y empezamos a entender que mi visión es más importante que la visión que Dios ha dado a la iglesia y sufrimos. No sé si hoy estás en ese sufrimiento, no sé si en el pasado alguna iglesia o nosotros mismos te hemos hecho daño, pero es el momento de que como has visto esos sanitarios que estaban ahí rápido, te pongas en manos del Señor, que puedas entregarle todas esas heridas y ese dolor porque te necesitamos en nuestra piña. Contra más grande, contra más unida, contra más fuerte, contra más unidad está ahí en esa piña, más alto, más lejos puede llegar esa construcción. Y esta ciudad, Barcelona, y la ciudad donde Dios te ha puesto, de donde me escuchas, necesita que haya torres fuertes que se levantan, iglesias fuertes que se levantan y declaran que hay un Dios en los cielos, que tiene algo diferente para cada uno de nosotros. Efesios 4, del 2 al 4, dice, ser siempre humildes, amables y pacientes, tolerantes unos con otros, esforzaos por mantener la unidad. A veces cuesta. Estas piñas se hacen en medio de plazas en julio y agosto, la gente suda, algunos son naturalistas, no usan desodorantes. Pero si deciden permanecer unidos, eso no lo tira nadie. Iglesia, ese debe ser nuestro llamado, estar unidos. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también fuiste llamados a una sola esperanza. Otra cosa más, construimos soportando las cargas los unos de los otros. Es muy importante esto. Tú no solo vas a llevar la carga de tu vida, sino que en el momento que quieres tener unidad con la iglesia, vas a acompañar a otros a llevar sus cargas. Y hay una foto muy especial para mí que quiero enseñarte, en la que quizá, no sé si te has fijado alguna vez en esto, si vas a partir de ahora, fíjate en esto. Las personas que están en las partes más bajas del castillo, que son aquellas que aguantan más presión, más peso, siempre muerden sus solapas de las camisas. Y esto no es por sus dientes, no van a perder los dientes. Esto es porque es muy necesario que en sus hombros no quede ninguna arruga. porque solamente que quede una pequeña ruguita, la presión ejercida por cinco o seis personas encima va a hacer que el dolor sea tan intenso que le van a soltar y el castillo caerá. Y esto nos habla a nosotros, iglesia, de santidad. No sé dónde Dios te está llevando. Yo sé que Dios quiere para uno de nosotros colocar responsabilidades, cargar carga como iglesia, porque es importante. Pero si tú en tus solapas tienes heridas del pasado, tienes algo que no has llevado cuentas con el Señor y que sabes que está ahí, que se lo tienes que entregar, pero te cuesta, te cuesta y caes y vuelves a caer. Hoy, con amor te lo digo, muérdete las solapas, estira tu camisa, pídele al Señor que limpie tu corazón, que quite ese error de tu vida, que quite esa herida, que sane esa herida de tu vida. Busca a la persona que necesitas para dar o pedir perdón, pero estate con tu camisa bien limpia, preparada, bien estirada, porque Dios, algo que tiene es que cumple sus promesas y si tú le dices, Úsame, ¿sabes qué va a hacer? Te va a usar. Y esto me encanta, tenemos que estar preparados para cargar esa carga y va a ser a veces difícil, pero no va a ser dañino, porque no va a haber arrugas que nos marquen, no va a haber arrugas que nos digan, suelto, no puedo más. La presión en cada momento de servicio va a hacer que podamos tener una respuesta a nuestro llamado, pero debes estar con tus cuentas bien delante de Dios. Construimos levantando a los demás. Y esto me encanta. Dice Mateo 5,16, de la misma manera, dejad que vuestras buenas acciones brillen a la vista de todos para que todos alaben al Padre Celestial. ¿Sabes? En estos castillos, cada vez que llegan y completan esa torre y luego los reporteros se acercan o les preguntan, les dicen, ¿qué? ¿cómo te sientes? Y me encanta, porque el cap de colla, el responsable, nunca dice, he hecho un trabajo increíble. Es que he sido increíble el esfuerzo. ¿Sabes? Siempre habla de unidad. Hemos entrenado juntos, hemos entrenado hasta desmayar, hemos estado practicando, siempre habla de todos. Aquí no se trata de levantarnos nosotros, se trata de levantar al que tenemos a nuestro lado. Y algo que me encanta es que nosotros no somos el techo de nadie. Eso es tan importante para poder construir un reino, el reino eterno de Dios, no podemos ser el techo de nadie. Cuando estas personas, llega alguien nuevo, normalmente si son niños pequeñitos, llevan poco tiempo, son los que van a subir más alto, son los que van a ser más vistos. Pero los importantes son los que entienden que aunque no se les vean, permanecen. Que aunque quizá no se les reconoce porque son muchos aguantando peso, son los que aguantan y sostienen esa construcción. Y mi ánimo hoy es este. No tiene sentido, sería una locura que alguien de 1,80 y 100 kilos dijera, yo quiero subir hasta arriba, yo quiero levantar la mano allá arriba. Porque Dios tiene una porción especial para ti. Un llamado específico para ti. Y todos son igual de importantes. Le hay al lado de un cuerpo con muchos llamados, pero todos importantes. Así que eso es tan importante. Mientras sube el equipo de alabanza, el punto número 5, construimos apuntando siempre hacia Jesús. Estos castillos se construyen con un objetivo. Llegar a esa cima y que un pequeño niño, una pequeña niña de 4 o 5 añitos pueda levantar su mano. Quiero ponerte una imagen. Esto es una enchaneta haciendo la aleta, ¿sí? Significa conseguido. Cada domingo en este lugar, cuando acaba nuestra reunión, hay una pregunta clara. Tú quieres formar parte de esto que Dios tiene para tu vida y hay tantas manos que se levantan como la de esta niña o la de este niño. Ese es el objetivo principal, iglesia. No es ser vistos en un castillo increíble. Es que mucha gente pueda decir, yo necesito de ese Jesús del que me estás hablando. Yo necesito de ese Dios del que me estás diciendo que puede cambiar mis vestiduras. Que donde hay tanto sufrimiento, dolor, heridas, Él puede renovar y traer lo que necesito para mi vida. Ese Dios que me puede ayudar a tomar buenas y correctas decisiones. Y lo mejor de todo, y esto me encantó porque compartí parte de este mensaje con los Inter, es que una de ellas me dijo, Samuel, me ha encantado esta palabra, pero sabes que he visto también que esa pequeña niña, esa pequeña persona que levanta su mano en un momento, va a continuar siendo importante para toda la coña y conforme se vaya haciendo grande va a cambiar su posición y cuando llegue a ser adulta va a estar abajo también aguantando ese peso y eso es precioso porque somos una iglesia generacional. Una iglesia donde importan tanto los que llevan una semana como los que llevamos 40 años porque tenemos un Dios que nos ama por igual. Y eso debemos tenerlo claro en nuestros corazones y si hay algo de orgullo algo de intentar como tener un reconocimiento entrégaselo al Señor esa vestidura no es suya. Su vestidura es humildad. Su vestidura es amor. El último punto caemos juntos porque a veces caemos pero nos levantamos juntos y celebramos juntos. en Romanos 12, 15 al 16 dice alegrados con los que están alegres llorar con los que lloran vivid en armonía los unos con los otros no seáis arrogantes sino haceros solidarios con los humildes no os creáis que sois los únicos que sabéis. Mientras te pones de pie yo quería traerte esta ilustración no para que recuerdes los que hacéis estará bien si los recuerdas sino para que entiendas todo ese esfuerzo que hacen es un esfuerzo humano. La meta final es levantar una torre que vuelva a bajar y se vuelve a deshacer. Pero nosotros iglesia no estamos construyendo una torre estamos construyendo un reino y es un reino eterno. Cada una de las personas que es impactada por este mensaje de amor es una persona que puede decir entregar su vida a Jesús y una persona cuyo futuro eterno es cambiado para siempre. En esta mañana te he vuelto a recordar que debemos ser una iglesia despierta que no hay tiempo para estar durmiendo. Te he vuelto a recordar que Dios tiene un llamado y una promesa especial para cada uno de nosotros. Y te he vuelto a decir y ahora ya en unidad de que debemos tomar correctas decisiones y para hacerlo Dios nos va a preparar. Él está abriendo un armario de nuevas vestiduras. No tienen precio ninguno. Él pagó el precio por cada una de ellas y te las ofrece de forma gratuita. Se llama gracia. Ni tú ni yo la merecemos. Ni tú ni yo podemos pagarla. Pero está a nuestro alcance. Pero hoy tienes que volver a decidir. Hoy decides acercarte a ese lugar y decir Señor yo cojo de estas nuevas vestiduras para mi vida. Me quiero deshacer de todo esto que estoy cargando que no viene de parte tuya. Y quiero ponerme lo que tú has dicho que puedo empezar a cargar. Misericordia. Amor. Esperanza. Ser luz. Le pido al equipo de alabanza que pueda compartir con nosotros una última canción. Y cuando esta canción acabe hoy quiero lanzar una pregunta sobre esta sala y allí donde estás también en tu casa o en tu coche donde me estés escuchando. Una pregunta relevante. Una pregunta tan importante que dividió el tiempo de la historia. Hizo que Jesús se hiciera hombre. Llegar a esta tierra e hiciera algo impresionante por ti y por mí. ¿Sabes? Cristo el que salva. Cristo no es el nombre. Cristo es la función. Es lo que venía a realizar. Jesús el ungido. Jesús el Mesías. Él llegó a esta tierra por ti y por mí. Y en esta mañana mi pregunta es clave. ¿Quieres formar parte de esta colla? ¿Quieres formar parte de esta unidad en la que buscamos la presencia del Señor? ¿Llevará esa presencia a cada lugar en esta tierra donde Dios nos ha puesto? Esta pregunta va a significar para ti que Él va a acompañarte en cada área de tu vida. Que Él va a traer esperanza y salvación a partir de este momento. Una nueva vida a su lado. Donde las decisiones del pasado poco a poco van a dejar de tener esa presión que tienen hasta ahora. Porque vas a empezar a tomar buenas decisiones junto a Él. Si hoy quieres entregar tu vida a Jesús. Si hoy quieres dar ese paso de decir, quiero que ese Jesús del que me has hablado que hizo tanto por mí y que tanto me está ofreciendo entre a mi vida. Quiero decidir porque Él es libre. Que Él está a mi lado. Allí donde estás levanta tu mano ahora y déjala arriba. Voy a pedir que toda la sala cierre sus ojos para darte intimidad. Pero yo quiero ver esa mano como la mano de los castillos bien arriba diciendo estoy llegando al punto que culmina lo que Dios hizo por mí. Es el momento en que entregas tu vida a Él. Hace dos mil años se cumplió esa promesa y hoy puedes reclamarla para tu vida. Una nueva vida junto a su lado. Una vida llena de su Espíritu Santo donde la salvación llega. Si has levantado tu mano y toda la iglesia va a acompañarte y quiero que repitas esta oración conmigo. Señor Jesús en esta mañana te acepto en mi corazón. Hoy reconozco que eres el Hijo de Dios. Que viniste a esta tierra. Que moriste por mí. Y resucitaste. Gracias por el perdón que me das. Hoy quiero que me acompañes en cada área de mi vida. Que me ayudes a tomar buenas decisiones. Y que me des esta nueva vestimenta. Hoy te reconozco como mi Señor y como mi Salvador. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Y Amén. Gracias por haberte conectado a Houston en Línea. Esperamos que esta reunión haya sido de bendición para tu vida. Si has decidido seguir a Jesús queremos felicitarte y hacerte saber que estamos dispuestos para acompañarte en tus siguientes pasos. El primero de ellos puede ser que nos hagas saber tu nombre en el chat y una persona de nuestro equipo se pondrá en contacto contigo. Así es. Otro de esos pasos puede ser desde hoy mismo descargar la Biblia a través de este QR que aparecerá aquí debajo. Y así podrás empezar a leer y descubrir todo lo que Dios tiene preparado para ti. También puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en todas nuestras redes sociales para que estés al tanto de todo lo que sucede en nuestra iglesia. Pero si te encuentras en Barcelona en Madrid o en Valencia nos encantaría conocerte. Así es. Sin más felicidades de nuevo estamos súper agradecidos de poder empezar a hacer y ser iglesia junto a ti. Nos vemos la próxima semana. Se bendecido. Viva el miedo. 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 Gracias.